Observe como uno de los delincuentes finge ser un paciente y convence al vigilante para que le abra la puerta del local. Una vez en el interior, el lampón lo amenaza con un arma de fuego. De inmediato, otros tres delincuentes armados ingresan a este instituto médico. El lampón que llegó primero regresa a la calle y hace de campana mientras sus compinches cometen el atraco. Ellos amenazan a las trabajadoras y revisan los cajones del módulo de atención, de donde sustraen 3.800 nuevos soles. Dos minutos fue el tiempo que los delincuentes necesitaron para cometer el asalto ocurrido en el Instituto Médico Soy Diabético, ubicado en la avenida Quiriquiño de Piura. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local fueron clave para la captura de los zampones. Gracias a acciones de inteligencia, los agentes de la Divincri los intervinieron en un hospedaje del distrito de Castilla. En las habitaciones que ocupaban la policía yó chips de teléfonos celulares, planos, así como tres armas de fuego. José Luis Flores Pasache, de 22 años, es el sujeto que aparece en esta imagen con polo negro durante el asalto. Con él cayeron Walter Burneo Yanaco y Santos Sandoval Moreno, ambos de 36 años. Este último recientemente había salido del penal de Piedras Gordas, donde purgó condena por robo. Según la policía, ellos integraban una banda de injertos, responsable de diversos asaltos ocurridos en Piura, como los robos a una empresa de telecomunicaciones y a una tienda de abarrotes de la zona industrial. Los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la policía está tras los pasos del resto de integrantes de la banda. Gracias. 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 Gracias.